Cárgil continuó con la promoción y difusión de sus líneas de nutrición para la porcicultura, Ready to Grow y Ready to Breathe, ambas respaldadas con la tecnología de investigación e innovación que tienen como carta de presentación en la división Feed and Nutrition de la empresa. Como parte de las casi 100 compañías que conformaron la zona comercial del más reciente Congreso Nacional AMBEC, Cárgil tuvo su presencia industrial para realizar relaciones de trabajo con los médicos veterinarios especialistas en cerdos y así detallar las propiedades que contiene el programa Peak Growability, el cual es un conjunto de herramientas focalizadas en el lechón para optimizar su crecimiento pensando en el rendimiento y el desarrollo. Además, un grupo importante de asistentes también se mostró interesado en conocer más a detalle la contraparte que complementa el programa. En este caso nos referimos a Peak Growability, el cual se centra en la nutrición de las cerdas para dotar a sus lechones de propiedades de crecimiento mediante un sistema que es relacionado a la viabilidad de lechón, esto a través de la gestación y la lactancia que brinda la madre luego de parir. Con la implementación de ambos portafolios, Cárgil continúa con la difusión de estos trabajos y avances que se proponen para mejorar la nutrición en los cerdos, con el objetivo de colaborar a una producción de proteína animal porcina que en el caso de México supere el millón y medio de toneladas. Sigan muy de cerca el trabajo de Cárgil a través de Porcicultura.com para estar pendientes de los nuevos lanzamientos e incorporaciones nutricionales que estamos seguros vendrán a aportar una opción más para que ustedes, amigos porcicultores, adapten las mejores dietas a sus granjas porcícoles. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!